con esa aceleración que desprende. ¡Uy! ¿Qué pasó con el Emira que se fue de frente? Bienvenidos correlones, estoy en el circuito de Jazz Marina, en la clase A de coches modificados del multijugador destacado. Y voy a iniciar desde atrás como es costumbre a bordo del Dodge Viper GTS-ACR de 1990 usando el motor de serie, el hermoso y ruidoso V10 de 8 litros aspirado. Así que iniciamos muy pronto la carrera pisando a fondo el acelerador para tratar de exprimir toda la potencia de esta belleza. Y muy pronto inician los empujones y vimos al Honda Civic de DCR empujando al otro. Vemos a otro BMW que se quedó pasmado, fue como si se hubiese chocado de frente con una pared, lo que nos catapulta inmediatamente a la séptima posición. ¡Uy! Cuidadito con el Ferrari que me arrimo en la salida de la curva, pero gracias a Dios no sucedió nada grave que pueda afectarnos a todos. Así que corrijo bien, pero me voy largo en la curva y se me están sobrecalentando los neumáticos delanteros, pero regreso a la pelea con serios problemas escurriéndome allí entre el Honda y el límite de la pista. Y ahora ingresan en el sector más veloz del circuito que es acá, donde se define todo. Ingresamos en el corte a la izquierda, esta curva es la más complicada y ahí vemos a otro corredor que se puso en transparente porque se asustó. Y vamos a ingresar de vuelta a la recta de las emociones. No pierdas de vista que son 7 vueltas en total y se va a pasar muy rápido por el desempeño de todos los coches y pilotos involucrados en la carrera. Ya me estoy acercando a la tercera plaza. El compañero de nombre Radiator 4151084 que va conduciendo ese Black Wind super modificado con un white body que se ve robusto y espectacular. Vamos a ver si podemos conseguir meternos en el rebufo para poner en riesgo allí esa posición que tanto está tratando de defender. Y cuando estamos recorriendo el inicio de la tercera vuelta de las 7, ya me estoy acercando a lo suficiente a Radiator para ponerlo a temblar y le pongo la trompa muy cerca y frenó bastante temprano en la curva. Menos mal que pude también frenar y anticipar un poco esa pérdida de ritmo y me mantengo firme pegadito a la cola olfateando esos tubos de escape y aprovechando el rebufo. Ahora sí es verdad que no tiene mucho que defender. Estoy a punto de superarlo sin mayor resistencia por fuera, pero cuidadito con la curva espero que el compañero sepa frenar y lo logramos. Salimos ileso sin mayores contratiempos ya metidos en el podio en la tercera posición y me como allí. El saliente de la curva por encima del piano para conseguir más espacio y así poder girar más rápido. Ahora sí señores ya cruzamos la meta y estamos recorriendo la cuarta vuelta de las 7. Ya queda muy poco para concluir y los dos líderes que van delante tenemos allí en la primera posición a George conduciendo un Lotus Emira y en la segunda plaza tenemos a Twitch TV en Novoa 37 conduciendo el Exocet. Ahí vemos a los dos pilotos peleándose la posición y el Lotus Emira recupera terreno. Entran los dos alineados con serios problemas pero el Exocet le saca terreno y lo deja atrás con esa aceleración que desprende. Uy, qué pasó con el Emira que se fue de frente contra el muro en la entrada de Pits. Y aquí vemos la cámara de George a bordo del Lotus Emira como adelanta el Exocet por fuera casi en el límite del borde de la pista pero frena demasiado y le abre la ventana al Exocet que lo aprovecha para recuperar el dominio y yo aprovecho también y me meto por la parte profunda adelantando y él quería meterse a boxes pero se estrelló de frente. Ahora me estoy acercando al Exocet de Emnovoa 37 que va marcando la trazada lo mejor que puede para tratar de mantenerme a raya. Vamos a ver qué pasa ahora en el sector más veloz que tanto desarrollo de velocidad puede desarrollar el Exocet. En teoría yo tendría que tener suficiente ventaja como para dejarlo atrás y efectivamente aprovecho ligeramente el rebujo y lo dejo atrás. Muy pronto vamos a ingresar en el corte. Cuidadito, espero que me funcione. No quiero tortazos. Entro a lo más profundo de la curva para tratar de bloquear la parte interna en el ingreso al Exocet que es donde más tiene ventaja en tracción. Y regresamos a la recta de las emociones para cruzar la meta y recorrer la penúltima vuelta del circuito. Y efectivamente mis correlones. Ahí llevo pegadito al Exocet tratando de aprovechar mi rebujo pero no le alcanza. Así que adicional también le pusieron una penalización de un segundo 900 milésimas porque se salió varias veces de los límites de la pista y lo castigaron alto. Y nosotros apenas en este punto salta la alarma de desgaste menor en los neumáticos delanteros que son los que más sufren. Y allí nos deslizamos ligeramente pero mantenemos la tracción y el dominio y cruzamos la meta y el Viper se consolida como el líder de la carrera después de ocho minutos de contienda. Escalando 14 posiciones de cela alargada. Qué coche tan maravilloso. Con el mejor tiempo de vuelta de toda la carrera. Un minuto 7. 150 milésimas. Nada mal.